Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy lo que vamos a hacer es, hemos descargado esta plantilla de internet y es que le vamos a recortar los ojos, por eso está esto aquí rajado, vamos a recortar los ojos, lo que vamos a necesitar es la plantilla o si queréis lo podéis dibujar vosotros, unas tijeras para recortarlo, unas tijeras y pues yo he utilizado un bolígrafo para pintar un poco haciéndole fuerza y luego ya hacerle un agujerito o si haciéndolo con un punzón o lo que queráis y bueno pues vamos a recortarle los ojos y ahora os lo enseñaré, pero también vais a necesitar colores para pintarlo y que se quede bonito, bueno pues vamos a pintarlo y recortarlo y ya os lo enseño como queda al final. Bueno pues ya lo hemos coloreado, nos ha quedado así y ahora le hemos recortado los ojos, se lo voy a quitar y ahora lo que hay que hacer es recortar una tira de papel que no sea ni muy larga ni muy corta, o sea la medida exacta y vamos a dibujarle con un bolígrafo o con un lapicero o con lo que queráis, con lo que se pueda pintar unos ojos de lo que queráis, que queréis hacerlo de unas lágrimas, bueno pues ahora vamos a volver. Bueno chicos pues así nos ha quedado, ya le hemos recortado la cara y ahora le hemos hecho todos los ojitos, les hemos hecho así, así y bueno y esto que como ya está recortado le hemos puesto por aquí al fondo, como si fuese una mini fiesta, Hugo está llorando, y bueno pues esto ya es lo que tenemos que poner por aquí debajo, así y quedarían así los ojos y ahora de por aquí tienes que ir bajando así, así, salen otros ojos, otros ojos, otros ojos, otros ojos, más ojos, más, más. Hemos hecho muchos como veis, espero a ver si os gustan todos. Otro, 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 y este ya es el último. Bueno, pues están súper chulis, a ver, espero que os guste. Bueno, y si os ha gustado pues no olvidéis darle a me gusta, suscribiros, compartir y activar las notificaciones para que no os perdáis ninguno de vuestros vídeos. Ah, y una cosita, si llegamos a 200 likes o a más, Hugo, nuestro primito, hará un vídeo él solo, así que bueno, adiós. Gracias. 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 Gracias.